Bueno, pues muchas gracias. Es un privilegio estar en este lugar. La exposición, el nombre simbólico, sueña pero ha realidad tus sueños. Cuando yo tomé un pincel por primera vez en un lienzo, llegó a mí la idea, el sueño, de tal vez en algún momento presentarme en un museo de la Ciudad de México, a nuestra ciudad. Y bueno, nueve años después, estoy aquí. Este museo precioso abrió sus puertas para este arte. Estoy muy agradecida. Entonces, esto cierra un ciclo en mi producción artística. De aquí vienen muchas más cosas. Agradezco mucho, mucho este espacio. Agradezco a Eduardo. Gracias porque también haces esto de corazón y por pasión. Entonces, es así como los sueños se hacen realidad. Gracias a todos los presentes. El cuadro pintado y ahí abandonado en la pared no es nada. Para mí la obra está completa hasta que llega a la mirada del espectador y puede producir algo en sus almas. Entonces, gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, espero que disfruten cada obra. Gracias. 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 Bienvenido. 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 Gracias.